Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a la restauración del límite con Paco Medrano. Un gusto, un privilegio. Estarlos saludando a todos ustedes. Gracias. Saludos a todos. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? Gracias a todos. Bien. Pues no le hemos parado, le dijimos que íbamos a regresar a las transmisiones. Esteves Lenin, saludos. Hemos podido cumplir, hay veces que puedo. Anderson. Velázquez. Gracias, Mejito May. Gracias por estar pendiente. Bueno, pues sí. Buenas noches. Montse Macareno, Gerdo García, Citlali Díaz. Con mis amigos de aquí de Guanajuato, de Irapuato y de Salamanca. Salguero. Buenas tardes, María. Mil desgracias. Gracias, chicos. Ya te ves más repuesto, hermano. La verdad, sí. Pati Vasco, Betanguiano. Gracias. No, no me metí el gracias. Ya ves que me fui con el maestro Paco. ¿Con el maestro Paco? Con el maestro, no, el maestro. El maestro de los trabajos me dio un pomito y me dijo, échale nada más poquita agua. Te queda un pomito de algo preparado y con eso. Susana González y Garina Ontiveros. Y les voy a platicar algo de lo que me dijo. No, ya no nos platiques. Entonces, vamos. Bueno, ves, me puedo tomar cada desaire que me haces, hombre. Pero ahí les va. Les voy a platicar lo que me dijo el maestro. El cráneo que encontramos ayer en el féretro que estaban profanando en el mausoleo, pues, o tumba. Bajó mucho la temperatura en este lugar. Demasiado, eh. Este, recuerda que en esta casa tiene mucha ira. Demasiada. Y no está tan frío como para que vea este lugar. ¿Ves por sus estrellas? Los cráneos en la magia negra en la brujería son muy codiciados. Claro, claro. Y son comprados muy caros. Sí, caros. Ahí como lo dice. Gracias, Mario Alejandro Salazar. Entonces, muchas de las veces no necesitan ya. ¿Está encantando? No necesitan hacer en los pantiones esos. Se llevan todo el esqueleto y ya tienen al ser en su propia casa. En un departamento que renta nuevo. En un moncari se van a ir a hacer. Ahí lo pueden hacer. Entonces, son muy codiciados los cráneos humanos. Bueno, chicos, ya. Bienvenidos a todos. Por aquí está el buen Don Güero. Aquí está el señor Omar Cruz. Tu señora esposa Magda. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Paquirri? ¿Ya está listo? ¿Cómo están? A todos se enterró al máximo. Saluditos. Desde sonorita nos ven. Saluditos a todos los que van llegando. Coni Sánchez, Félix Cecilio. Gracias. Paco, me bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ese soy yo. Ahorita Marcio Fuentes. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Lupita Martínez. María Alejandra Salas. Gracias. Ara Ema. Saludos hasta San Antonio, Texas. Karime Peña. Saluditos. Saludos hasta Larario, Texas. Muchas gracias. Saluditos. A Ricardo Benítez, Jacobo. Sí, cierto. De verdad. Saludos. Y en Igarduño, Jiménez. A Jesús también le mandamos saluditos. Recupérate, Jesús. Yo vine hace tiempo y está. Espero te haya ido bien. Yo sí, Hernández. Gracias por tus estrellas. Gracias por tus estrellas. ¿Cómo quieren recibirnos? Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Les vamos a estar aquí. Sí, hermano. El cabezo. El cabezo. El cabezo. El cabezo de la muñeca de Nenita. Saludos. Sí, porque la tengo como deforme. Amelia Molina, gracias. A Mis Díaz, Alondra López. El cabezo de Ramírez, Kelly Santos, Juan Salazar, Lupita Sánchez, Pepilare. Saluditos a todos en España. Isaac Tomé. Isaac Tomé. Arisbete Ortiz, Rosario Baldión, Yamil Mon, Claudia Isabel Piña, Nancy Mayorga. Saludos a San Luis Potosí, Nancy. Así, vámonos. Vamos a empezar. Saluditos a todos. Este, vamos a... Bienvenidos a... Porque el lugar donde estamos no es cualquier lugar, eh. Dicen que no me dejo ver. Dice Frank, saludos. Tomar, ya grabé el video de la muñeca. Sí, se deja ver. Aquí está. Bueno, Paquito, mira. Mándales el guiño, amigo. El guiño que todos esperan ya. Saludos. 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 Pero acá también te piden distribuir. Dice José Pardo, ya se usan motosierras en otras páginas, la nueva tendencia. Acuérdeme de comprar una. Sí. Yuli González. Saludos por acá, Paquito. Ahí está. Ahí llegas mi portal. Gracias. Saludos a todos. Estamos en un lugar peligroso. Mi página de Facebook, terror al máximo. Y saludos a todos. Marco Dávila, gracias. Muchas gracias a todos. Vete, Miriam. Buenas a las horas. Alón, 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 García. Gracias. Haceli Ríos. ¿Qué es lo que sonó? ¿Operdad? Sí, que estaba. ¿Habló o sonó algo? Era como una bocina, ¿no? Pero se escucha así muy lejos. Ah, ¿sabes qué, Paco? Los barrios. Los barrios. ¿Qué tienen? ¿Están cerca? Sí. Se escucha por allá. No, está lejos. ¿Hoy? Un momento. Acá, mijo. Déjenme darles la postal del día de hoy. No, Dalía, esto no es verdadero. Tenemos actores. Son del CEA, de Televisa. Ya había explicado así. No, reconozca. A ver. Ya por año. ¿Le va a gustar hecho? Vamos. Al final los vuelvo a saludar. ¿Cuántos traje nos son? A todos, no los de. ¿Qué? ¿Quince? La luna de repente no se enfoca bien, pero vamos a darle saluditos. Mejito Mey, Cristina Pantera, gracias. Cari, Cervantes, Daniela López, gracias. ¿Hoy? Lamento. Dice acá el mismo, la princesita Vázquez, gracias. No, Marías, Dianita, saludos. Acá, mijo. Ah, aquí va arriba el avión. El galán de galán es Paco. No, Dianita, saludos. Norma Sánchez, gracias. Catimuro. Y Cecilia, gracias. Gracias, en la tarde les saludé a la mayoría. Ay, me quiero. Sí, soy yo, miren. Sí, soy yo. Gracias, José Pardo. Gracias, José Pardo. Fina Trejo, gracias por tus estrellas. Gracias a todos por sus estrellas. A ver, apague un poquito la luz. Yo vi una luz roja aquí luego, Paco. Sí. Aquí pasan caminos. Ah, sí. Sí, esos son caminos. ¿Por qué será? Un golpe acá. Un golpe. Risa. Gracias a todos, Dona Díez, gracias. No, yo no. A mí no me sale de hacerles ojitos. Por eso está el buen Paquito. Gracias. Gracias. Gracias, Luis Ibarra. Apaguen la luz. Apaguen la luz, güera. Sí. No está lejos ese, eh. Traes tu luz. Ay, canijo. Perdón. Ay, canijo. Pónganse atrás de una pared, ¿no? Se escuchan gritos, eh. Gracias, Luis Ibarra, gracias. Se escucha como... Todos pónganse así en... Sí, ten en el muro, Paco. Ponte en el muro. Ponte en el muro. Ponte en el muro. Tengan cuidado, don güero. Pónganse en el muro que está ahí. Si no suena otro... Candelaria, gracias. Esa es pura chula. Mientras vamos a rezar. Para que esto se espere. Gracias, María Rodríguez. Gracias, señor. Yo quiero tu voluntad en la de la comercial. Nada más curioso. El cato cada día. Gracias, señor. Estoy cuando quedé ahí. Gracias, señor. Dejes que la invitación. Todo maravilloso. ¿Qué? ¡Arriba! 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 Espérate No, pero arriba no hay techo, el techo este está... No, 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 es que el techo que está aquí... ¿Pero tiene cemento? No, se me hace que no lo acabaron, es el unicel, ¿no? A ver, a suerte, a ver, sí, es que... Yo escuché, yo escuché al fondo Pero apaguen la luz porque yo veo... No serán vivos No, sí está, sí No, no hay techo aquí, güey Aquí no hay techo, miren Aquí no hay techo Ah, acá sí hay, sí, sí hay Sí, sí hay techo Tenga cuidado, tenga cuidado Pero se escuchó aquí arriba A ver, pasa a ver, hermano Sí, mejor hay que apagarlas Sí Hay que apagarlas luego, no sé qué ver si no hay nadie Sí Mejor primero abajo y ya de cuando vean las pichas donde vean ya Sí, por los disparos, a ver, mejor, más vale Y el balazo es más... ¿Cuándo arreglos de ese? Ahora sí le he hecho lo bueno, ya Le he usado Ah, pero bien Miren Pero es que no hay nada, miren Ah, no manches, fue en el fondo En el fondo Vamos para abajo ¿Qué pasó, Lid? ¿No escucharon? Pegaron con algo, a ver Pero no se ve nada No se ve nada, mire No Entendí, vamos a bajarnos Está bajando la temperatura No, 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 vamos a separar No quiero que me regañes ¿Quién está allí? Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Estas casas no tienen más piso, no? No Son como cinco casas pegadas Hola Manifiestate ¿Un gallo? ¿Aquí? ¿Se me hace que lo traten a bajar? ¿Se me vio un gallo, eh? Ahí se estoy yendo No manches Oh ¿Qué fue eso? ¿No escuchaste? Oh Oh Voló algo Es un pájaro Oye ¿Qué pasó? Acércate Acércate Acércate, seas lo que seas ¿Qué pasó? No será un pivo que él está Masí para un poco Decares a algo para otra vez Vamos despacio Vamos despacio Tampoco queremos correrlos Queremos contactarte Si eres alguna entidad Oh Deje el lado Al fondo Manifiestate 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 Yo fui Yo fui Yo me iba a retomar Si hermano Yo nada más tengo una duda ¿No habrá sido un pivo Que le estén haciendo algo? Creo Quien sabe Nosotros también pensamos Es señor En un momento Pero ya después Eran muchas manifestaciones ¿Verdad que si Paco? La última vez que vino Bravo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Acércate Oh Y lamentos Y lamentos Gritos y lamentos viejos Por otro ponemos la luz de color No se desesperen No Escuchen Escuchen Dijicita Gracias Es golpe Prendemos luz De color Es una entidad Para no Ponemos azul ¿Verdad? Azur Verde Lo que quieras O Yo creo que Sí Este lugar Sí está muy pesado O sea que ya habían Escuchado esos gritos Peor Peor Reclumbaban todas las paredes Y no había vivos No Colpes ¿Verdad? 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 Ya es lo que seas Queremos que te muestres No sé si escuchan Pero al fondo Pero al fondo se escucha Y así como que Uuuuuh Lo que me déjito No sé si escuchan Aquí Tenemos vos attempted Esto es decir ¿Verdad? Pues ¡Verdad! Hola hijo, ¿quieres hablar conmigo? ¿Ya empezó a hablar feo, Paco? ¿Suele como gato? Sí. Oh, no manches, sáquate a bañar, están gritando, están gritando, Lety, saludos. No creo que necesita. ¿Tocamos diapasón? ¿Fue diapasón? Sí. Mataron a una mujer aquí, no sé qué. No se escuchó para... Se escuchó entre los árboles y los carritos. No se escuchó para asustarnos, ¿sí me explicas? Se escuchó, Javier, sí. ¿Tocó el diapasón? Sí. Vamos a tocar diapasón. En tres, dos, uno. Dios Padre, contigo. Dios Hijo, contigo, mujer. Dios Espíritu Santo, contigo, mujer. ¿Necesitas ayuda? Oye. El niño, una mujer. Son energías muy malignas, el niño y la mujer. ¿Sí sabes que estás muerta? Hay que ver si no es una muerteta. ¿Fue un grito de dolor? De dolor. Sí, no fue como para asustarnos. ¿Cómo te llamas? ¡Vuelve! ¡Fue arriba! ¡Fue arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, manches! ¡No, manches! Se ve aquí, güey. ¿Y los perros? Los perros. Los perros están muy alborotados. Aquí no pescan. ¡Ahí, no! No se puede poner. No, no se puede poner. No, no se puede poner. Cuidado, no se vaya a caer ese pedazo, mané. Cuidado, no, no, man. Se escuchó acá arriba, eh. ¿No hay nada? No, no hay nada. Se escuchó acá arriba, hermano. A lo mejor se hizo una muerteta. ¡Ay, ya no hay que subir, güey! Echaron la parázela, ya. En la cárcel esta. ¿Echaron la parázela? Sí, páranos. Apáganos. Echaron la parázela, ya. Sí, ya están lampareando. ¿Sí? Ya están lampareando, Luis. ¿Ya están lampareando ahí? Sí. Ahorita que subimos, se echaron una parázela ahí. Ah, ya vi. Esa casa que se llama. Sí, ya vi. Hay que tener cuidado. ¿Están lampareando ahí? Están lampareando ahí. Y están metiditos a la milfa, eh. Ni siquiera están en la casa. Ya están cruzando la calle en la milfa. Hay que tener cuidado. No, mejor no hay que subir, ya. Hay que. Mujer, ¿necesitas ayudar? Háblame. ¿Qué pasó? No, manche. ¿No escuchaste? No, no, no. Fuerte. Mujer. Fuece, como dice el huevo, la entidad mala. Mujer. Mujer. A ver, háblame, me hagan eso en parte de contigo. Le dices que se golpea. Se comunica mal. Hola, mujer. ¿Puedes agarrar energía de nuestros aparatos y golpear? Comunícate a golpes. ¿Quién chifló? A ver, apaguen la luz. Yo escuché acá atrás de mí. Chifló alguien, eh. Ojalá ver si no vienen en estos casos. Ya apagaron la luz que estaba lampareando, pero ya no está de este lado. Pero sí chiflaron cerquita, eh. Ah, dicen que dijo no. Dicen que dijo no. Yo escuché que sí chiflaron, pero fue acá atrás. Estos tienen los audífonos y dicen que dijo no. ¿Pueden volver a la pared? ¿Pueden volver? No está. ¿Necesitas ayuda? Un golpe, sí, dos, no. ¿Quieres ayuda? Puede jugar con nosotros, señor agente. ¿Estás sola aquí? ¿Escuchamos los pardos, hermano? ¿Te escucha arriba, Paco? Este para atrás. ¿Vente para acá? ¿Escuchaste los pardos? Sí. ¿Dónde es la parte más fuerte? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Fue aquí donde nos sacaron corriendo la otra vez. Y luego ya nos aventaron un bote que había ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se dio? ¿De qué chica? ¡Uuuh, uuuh! ¿Serás lo que seas? Queremos que te muestre. ¿Vito? Sí, lo oí. Acércate, queremos verte. Manolita, te hago que sí. No manches. Llegaron. Llegaron, llegaron. Sí, lo escuché clarito. Escuché clarito. Uy, es arriba. Hay que, hay que atraerlos. ¿Cómo los atrajeron? ¿No es algo? Hay que hacerlo bien. Eso es, eso es. Son esticas. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. Pasos arriba. ¿Cómo ven? Si rezamos, ¿para qué? Sí, una vez, ¿no? ¿Vos está allá? Sí. Luz apagar al hito. Sí. Seas lo que seas, queremos que te muestres. Vemos que no tienes el valor de hacerlo ante nosotros. Vamos a apagar la luz para estar en las mismas condiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaen en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus teco, benedictus fructus ventris tuviyesus, santa María, mater dei, no vis pecatóribus, un pedino remotes, nostre, amén. ¡Manifiéstate! 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 ¡Cáptate! ¡Cáptate! ¡No manches! ¿Qué se saque? ¡Vamos bien! ¡Manifiéstate! ¡Cáptate! Cuando empiezan a rezar se escuchan voces. Muy bien. En paz. En loco. Muerto. En paz. En paz. Muerto. Se escuchan voces. ¿Mamá? Una niña. Mamá. Pero esa no está dentro de la casa. ¿Te das cuenta? Esa se me hace que sí es nada. ¿No te vas a acercar? Vicky Glass. Recuerden que yo traigo micrófono. Es el micrófono del... Pero se me hace que es una niña, ¿no? ¡Niña! ¿Quieres un dulce? Acércate. Acércate. Acércate y muéstrate. Acércate y muéstrate. Acércate. ¿Dijo hola? Acércate, ven. ¿Cómo te llamas? Escucha que jadean Es el demonio y se escucha a niños Dime tu nombre hija ¿Sabes qué? Se escuchan pasos en la hierba El problema es que si subimos Nos van a ver las tiendas Yo quería andar arriba Golpe Golpe Acércate Acércate ¿No tienes voz? ¿No tienes voz? ¿No ves los que? Lamentos Pasos Pasos Se escuchan pasos No manches Acércate Acércate Muchas incomodidades van bastante No manches No manches Se escucha horrible No escucharon el lamento fuerte Ven acércate Ven acércate Escuchen 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 Cuando se oye lejos Y está cerca Bueno yo pienso Pero sí Siente No se acércate Es que aquí es lo más fuerte ¿Podemos pasar para aquel lado? Más despacio Cuidado Derecho ¿Cuál es la de las casas? Sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué? No Debe Debe El comentario Que leí ¿No? No No Debe 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 ¿Malo? Nada ¿Cómo diría? Descadorando, güey ¡Ah, no! Acá, acá de este lado Magda, cuidado de qué lado Ahí está sola Yo no la dejo sola Ahí se vio algo ¿Te pegó a ti o qué? Sí Ay, es un arbolito, güey ¿Te pegó? ¿Te pegó? Es un arbolito ¿Te pegó? Es un arbolito Aquí no, en la pata Ay ¿Te pegó, Paco? ¿Te pegó, Paco? ¿Aquí? ¿Atrás? ¿Atrás? No, yo, yo fui No, no, no Es que están unas cosas desasueltas Los ladrillos Si aquí nos atacan Aquí vamos a tardar en salir Listo, latino, ¿qué le echamos? Latino, Ave María Ave María, gracias plena Dominus Deculus, benedicta tui mulierigus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Rey Ora, bronobis peccatoribus Nunca et inore mortis nostre, amén Seas lo que seas Queremos que te muestres Queremos contactarte Tenemos más poder que tú No te tenemos miedo Así es Yo un poquito, pero aquí estoy Listo Cielo de fondo Espíritu Escúcheme Tú no eres una niña En el nombre de Cristo En el nombre de la Santísima Antenidad Te lo heredé en el demonio Que me digas tu nombre Te invitamos Y te damos fuerza Y energía Para que te presentes ante nosotros Queremos contactarte No queremos hacerte daño Escucha ¿Puedes decirme cómo te llamas? 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 ¡Manifiéstate! ¡Golpe! ¡No manches golpe! ¡Hoco! ¡Hijo de su madre! ¡Tú no eres fuerte! ¡Cércate! ¡Demuéstralo! ¡No manches! ¡Vaya, vayá! Voy a agradecer a Padre, Padre Nuestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre Nuestro! ¡Vá, te lo entras en la mesa o no? ¡No lo entras en la mesa! ¡No lo entras en la mesa! ¡No lo entras en la mesa! ¡Pater Nuestro cuyés sin chelis! ¡Santi fiché tu nombre en tu! ¡Apbeñam reñuntún! ¡Fiat voluntas tuas! ¡Sicut in chelo et in terra! Pane nostrum cotidianum da nobis fodi, et limite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vittoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem sed liberanos amalo. Pane nostrum cotidianum da nobis fodi, et ne nos dimitimus de vittoribus nostri, et ne nos dimitimus de vittoribus nostri, et ne nos dimitimus de vittoribus nostri. et dimite nobis de vita nostra, sicut inche, sicut et nos dimitimus de vittoribus nostri, et ne nos inducas in tentacionem sed liberanos amalo. No manches. ¿Ves como se? Escuchad, es el diablo. Esto es un demonio, a que se acerque, a que se acerque, tenemos que verlo. Síguele. Escuchad, queremos que te muestres, no nada mas golpes. Solo sabes golpear. Acá wey, no manches, no la hagas, hasta dije pura chinifladera, no manches. Eso fue todo lo que puedes hacer, acércate. No, bis, como, hasta se me salieron las malas palabras. No manches, ya no voy a voltear. No manches, ya no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Un manches, ya no hay que hacer. Un manches, ya no hay que hacer. Siento que va a bajar por el carrer. Terte a día resurrexit amortuis. Ascendit a celos. Sedet ad exteran de patris omnipotentis. Inde venturus es iudicare vivos et mortuos. Credo in spiritum santum. Santam ecclesiam catolica. Santorum comunionem. Resmisionem peccatorum. Carni resurreccionem vita. Ecterman. Se escuchó que bajó las escaleras. Sí, se escuchó. Se escuchó que bajó aquí. Esa oración no me salió también porque la verdad no me preguntaba es que la beso, pero parece que es muy fuerte. Se escuchó que bajó estas escaleras. Parece que es muy fuerte esa oración, mamá. Sí, sí, esa oración magnífica, mamá. Entonces, sí, en español, güey. No, gracias. ¿Por el carmo 91? Anda, el carmo 91 nos están pidiendo. Sí, se acercó, se acercó. No se dejó ver, pero se acercó. Yo escuché cómo bajó la escalera. ¿Lo tienes grabado el sonido bien? Sí, porque se escuchó. Se escuchó cómo bajó. Te dije, siento que va a bajar la escalera. ¿Sí lo reúne? Está muy largo. No, no está tan largo, pero sí, va a intentarlo si quieres. El que habita el abrigo del Antísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré y él te liberará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y la larga es de su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de secta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los limpios. Pónganse Dios. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo. Por tu habitación no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Escuché bien feo. No la hagas. Pues Jesús Ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pie no tropieze tu piedra. Oh, no manches. Sobre el león y el basilisco pisarás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto él me ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Póndelo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé con él. Estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Sí, esto fue buenísimo. Le molestó mucho al Salmo 91, al demonio, porque es un demonio. Ah, a todos. ¿Les digo algo? ¿Se escucharon el gruñido atrás de vosotros? Sí. ¿Estaban rezando? Sí. Estaba bueno. Dicen que en la escalera, con permiso. ¿Qué se oyó? ¿Se escuchó? Acabas de nosotros. Pero son pasitos chiquitos. ¿Cómo de niño? Sí. ¿Huele a perro más? No. No huele a perro más. ¿Sí huele, señora? No. Capta el olor. No, no huele nada. No. A ver. ¿Qué te digo? A lo mejor algo te va a pasar a ti. Porque tú eres el que lo está viendo y yo no huele. Sí. Al que lo huele, se muere. No, hombre. No empieza. Al que lo huele, debajo. Ah, no. Se mueve. Y cuando huele, debajo, no tiene. Oye, escuchen. Oye, oye. ¿Qué es eso? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver. Apaguen las luces. Yo vi una lámpara. Vi una lámpara. Apaguen las luces todas. Sí, una luz. Una luz. Arriba del güero. Arriba del güero. Vamos a la suerte. A ver. Sí. Lo que pasa es que sí se ve una luz. Yo vi como si... ¿El carro? Ahora vamos arriba. Mira, otra vez. Otra vez, otra vez. A ver. A ver, a ver. Voy a prender aquí nomás, güero. Asómate arriba, güero. Para no subir todos con las lámparas. Apáguenla, güero. Apáguenla, apáguenla. Les dice para no subir y enseñar las lámparas. Ese es don güero. Yo la vi arriba de güero. La lámpara. Estoy caminando. ¿Dónde? Acá arriba no hay nadie, chicos. Están caminando. Yo estoy viendo aquí arriba. ¿Y arriba no hay nadie? ¿Bajaron la escalera? No manches. Cuidado, güero. Cuidado, güero. Nadie, güero. ¿Puedo? ¿Está el güero, eh? No manches. Don güero, baje. Eso fue un demonio, hermano. Sí son demonios. Sí. Sí son demonios. Sí son demonios. Eso no hay... No manches. Se escuchó horrible. ¿Qué eres? Manuelita, mandala, amiga. Atrás de usted, señora. ¿Una mujer de negro? ¿Atrás de mí? Sí. ¿Se te mandan la captura? Sí. ¿Canica? ¿Canica? Sí. Sí. ¿Presencia demoníaca? ¿Canicas? ¿Niño demonio? ¿Qué pasó? Otra vez. Esto se escuchó horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se escuchó horrible? ¿No se escuchó horrible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te metamos Acércate Dinos tu nombre Queremos verte Grita Queremos verte Acá vi una sombra De este lado se vi una sombra Yo estoy de este lado A ver ¿Oíste? Esos demonios Son demonios No hay nadie No hay nadie Vaya ustedes Con la lámpara puesta ¿Vale? ¿Sí chifló? Nadie Nadie ¿Bien? No, nadie No, el que pasó Otro mal Paco Yo esto sí Pero no chiflé ¿Sabes qué? Si vieron la sombra Que se grabó Por acá Ten cuidado Omar Oye No se ve nadie A ver A ver Nos acercamos más Es que no sé ¿Cuál es la más fuerte ¿Dónde está Más manito? Pues aquí ¿No? Con este pedazo Como que agarró Enojo con las oraciones Sí Enojó con las oraciones Dicen que atrás de mí Que volteé la cámara Ya la rompí Pero Es difícil verlos Posiblemente hoy se pueda Tú dijiste alguna vez Que no hacen caso a los humanos Sigan caminando No nos quieras aquí Aparece y nos vamos ¿Se escuchó el diapasón? ¿El diapasón? Sí Aparece la luz ¿Se escuchó el diapasón? ¿Se escuchó el diapasón? Uy Grito ¿Sí? ¿Ya pasó? Sí ¿Se escuchó una? O campanita No sé Uy cabrón No largas Tengan cuidado En esa parte Ya se asomó Don Güero Omar Y no hay nada arriba No hay nadie arriba No Yo lo antes Sí Colvieron la pared Sí Están pegando ahí Tenga cuidado Don Güero Ahí voy Ahorita me voy a subir Espérame A ver si no vemos nada Acércate ¿Qué temes? ¿Qué temes? ¿No se te cayó nada? No O le pegué a la pared Con la lámpara ¿Crees? A lo mejor sí Sí porque no la traigo prendida ¿Qué hacemos, hermano? Si vamos No, es que no sé No sé cómo lo contactaron A suerte ese día Pero hay que hacer lo mismo No lo vimos Nada más ¿No lo vieron? No Empezamos a rezar Y se empezó a tronar todo Sí Todo empezó a tronar Todo empezó a tronar Pero feo, feo, feo 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 ¿Y nunca lo pudieron ver? No No más mandaron una captura ¿Cómo es? Como un Como algo transparente Medio rojo Oh ya La mandó Manuela Pérez Hay demonios rojos No son largas Pero sí son fuertes No, pues es muy fuerte Y claramente no le gustó Que era Y tiene mucha energía Mucha Ya no para, no para Entonces hay mucha energía Esto Aquí hicieron pactos Y todo Acuérdate que aquí Nos encontramos, hombre La primera vez que vinimos Hace más de un año No sé si te acuerdas Que aquí en esta manera No hay que ir En la sección que llegué Había una entrada De Oh, mi hijo Oh, mi hijo ¿Qué fue eso? La bonita de rapón Sí En tierra, ¿verdad? Hay que rezar El último Padre nuestro, güey Si no se alebresta La vida ¿Qué lado, hombre? Sí, una carita de rapón Y si se alebresta ¿Y fue de este lado, güey? ¿Y fue de este lado? Por eso estoy viendo Bueno, aquí está la decimita Que encontramos un ritual La malverde ¿Te acuerdas? ¿Omar? Sí La neta sí estuvo bien cayéndose Ya me acordé Fue el día que te caíste Sí Sí, ya me acordé ¿Vamos saliendo o qué? No, pues vamos a darle ¿Qué? Vamos a darle Cinco minutos Vamos a darle de oraciones Y que pase lo que tenga que pasar No, pues vamos a darle de oraciones Vamos compadre nuestro Vamos, prepárense Hazte para acá, mejor No te quedes Hay que juntarnos todos, ¿eh? ¿Apagamos piezas? Sí No, déjala azul Hay que Hay que hacerle Cada quien récele Lo que quiera rezarle Y vamos a empezar Le vamos a alebrestarlo Para ver si se aparece Hace ratito ya bajó Por esta escalera Eso fue un logro grande ¿Están listos? Ahora sí, ¿eh? Pónganse muy atentos Porque La neta No se debe de hacer esto ¿Cuál traes ahí? Cuál es Manden sus capturas Lo que lo vea es un niño Volvieron por las escaleras En la puerta de afuera Si no, ya vamos a darle Con la Ok Yo traigo la única ¿Sí? Ah, pues con esa Dale Y nosotros Padre nuestro Y el Padre María No manches golpe Glorifica mi alma Al Señor Y mi espíritu Se llena de gozo Al contemplar La bondad de Dios Mi Salvador Porque ha puesto Toma mirada Bajo la escalera En la humilde Sierva suya Y ve aquí El motivo Por el que desde ahora Me llamarán Dichosa Todas las generaciones Golpes Pues ha hecho En mi favor Cosas grandes Y maravillosas El que es todopoderoso Y su nombre Infinitamente santo Cuya misericordia Se extiende De generación En generación A todos Cuantos le temen Extendió el brazo De su poder Y disipó El orgullo De los soberbios Trastornaron Sus designios Usted poseyó A los poderosos Y elevó A los humildes Nosира Manifiestate Un Manifiestate 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 Tres veces Tres Manifiestate Tres veces Tres No manches Está buenísimo este Escucha No lo hagas Está corriendo Se ve como si viniera por acá No manches Que frase se escucha Se bajó o brincó Aquí en el descanso En el descanso se llora Cuidado No manches Se llora aquí en el descanso Que brincó no Se puso Se escucha bien cerca Acércate Está bien enojada No manches No manches No manches No manches Está fuerte Les digo algo No es mentira Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Yo estoy transmitiendo Cuando me acerqué a la Yo estoy cortado La gente está escribiendo Pero no me ven Mira No me ven Dice ya volvió En cuanto pisé Donde piso La señal a la fregada Me dio Ya regresó Ya volvió La energía Está muy fuerte Van a seguir rezando ahorita Espérense un poquito Para los que no saben El corte de energía Es debido a algún tipo De otra energía Que este no hay Que puede causar Una baja de seguridad Te reto A que te acerques Toma de mi energía Acá dice que todas las energías Se congelaron ¿Todas? Todas Canejo No manches ¿La tuya se congeló? ¿No te dice no? Ah no Entonces no No ¿Quién se acercó? No yo no me acerqué Paco Paco fue detrás de ti No manches Si está fuerte esto Me acerqué a donde estaba Y Toma de mi energía Acércate Cuidado Cuidado güero Y hasta la cara Que hizo el güero No manches No dicen que aquí no se congeló Ya lámpara otra vez Aquí A ver ¿Dónde se vio? Aquí se vio aquí arriba Oye Oye aparte los vehículos Están ahí No manches No manches No manches No manches Porque última vez Acabamos Esta La Mira La Cada Que está La 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 Si Ah Tenemos lámpara ¿Verdad que si? Si ¿Verdad que si? Hay lámparas aquí hermano A ver apague la luz Apague la luz Allá 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 hay lámpara Ahí donde estás ¿Ya la viste? Allá hay lámpara Allá hay lámpara La boca Si 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 Le damos Nada son dos Son dos Son dos Son dos A ver Ah ya es que se pusieron Estos en medio Nada más hace una Son dos No están No están tan cerca Si Son dos Que ven Hugo Se ve una lámpara ahí Vámonos Si 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 están allá Allá hay una Vamos a tratar Un poco Y no veo nada Yo Oh mira Allá Allá viene la lámpara ¿De qué lado? ¿Otra? ¿No prendan las luces? No No podemos Prender la luz Ahí se alcanzaba A ver la lámpara ¿De qué lado? Es que aquí En este lugar Está peligroso No manches Uy Golpes No Es que no vamos a poder Brincar aquí Sin luz Nos vamos a tener Aquí rápido Pero hay que cortar Porque no quiero Sí Ok Nos vamos a retirar Vamos a entrar Por donde Vamos a salir Por donde entramos Sí Sí Allí estamos Más protegidos Allí estamos Más protegidos Vuelta les transmitimos Ya estando seguros Sí Vámonos rápido Nos vemos Cuídense Recuerden que la exploración Seguimos cuando es frío Vámonos ¿Se cortaste? No apagan la ranca No, no, para Magda no te quedes Magda no te quedes Magda no te quedes 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 No, no Por cierto Trátale de cortar Si no vámonos aquí No se quedan No se quedan Oye ¿Los perros ya están bien cerca? Cuidado Cuidado, ten cuidado Ten cuidado ¿Te pegaste? No Vámonos Vámonos Hasta que de chingar los carros ¿Usted qué? Hasta que de chingar los carros Sigue Vámonos Vámonos Recuerden que la exploración Al límite Se vive mejor En la oscuridad Vámonos Vámonos